Comunicar es vivir. Es vivir en un mundo donde el tiempo y la distancia no separen nunca a las personas y a los pueblos. Un mundo en el que para poder ver, escuchar o hablar ya no sea necesario estar, tan solo desearlo. Es acceder a un mundo de posibilidades en el que la educación, la información, el entretenimiento y la tecnología confluyen para ser compartidos por millones de personas en un mismo instante. Es liderar esta nueva visión del mundo. Un mundo en el que gracias a la comunicación lograremos ser mejores. Comunicar es formar parte desde Latinoamérica de una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo. Capaz de unir a más de 500 millones de personas. Así es el Grupo Telefónica. Gracias. 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 Gracias.